Hola, bienvenido a una conferencia muy interesante, en esta vamos a explicar otra vez que es MQTT, algo muy interesante que me encanta a mí y espero que pueda participar. Esta conferencia fue parte del fin de semana mecatrónica de los compañeros del grupo de estudiantes IMC PYME, me llegan los acrónimos de organizaciones estudiantiles, igual la mía también era todo raro, en la cual nos invitaron y participamos no solo yo, sino otros creadores, les voy a dejar todas las conferencias ya editadas en la descripción para que vayan a verlos y puedan aprender, y también voy a dejar los links de los compañeros que nos invitaron para que puedan ver las conferencias que hacen muy seguido y tal vez ustedes quieran seguir aprendiendo. Esta conferencia fue en vivo, pero aquí van a volver ya lista y más corta. Espero que la disfruten. ¡Vémosle! Nuestro siguiente ponente es una persona que, bueno, ha estado presente en los comentarios desde que iniciamos la transmisión, dijeron yo estoy aquí por esta persona. Entonces, bueno, él es un ingeniero en ciencias de la computación, es emprendedor, creador de contenido, y según su propia definición, se considera una persona otaku, de nacionalidad salvadoreño. Entonces, con ustedes tenemos a nuestro siguiente ponente, que se llama Chepe Carlos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Gracias por haber metido para ir al baño, salir corriendo. ¡Hola, compañeros! Gracias por acompañarnos. Estamos a aprender un montón de cosas interesantes de este día y estamos a ver cosas muy divertidas. Así es, así es. Y pues, la plática que nos tiene aquí, Chepe, es, ¿cuál creen? La que todos están esperando, la que muchos están esperando. Y me sale mal. No, 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 te va a salir muy bien. La mejor herramienta IoT, ¿qué es MQTT? Platícanos un poquito más antes de pasar a esto. Un poquito más de ti, Chepe. Comentarles, soy emprendedor, por lo cual he hecho un par de negocios. Todos se han desinflado por un nombre que no queremos decir. Actualmente tengo un canal de YouTube, creo contenido, videos, que tal vez a ustedes, si están por acá, bueno, sí, si están aquí aprendiendo tecnología, tal vez quieran acompañarme a mí y a la comunidad para aprender también. Hoy hablaré del tema que más me apasiona, más me da interés y más me gusta. Incluso, puedo demostrar que sé, no puedo demostrar que sé lo que sé, pero puedo demostrar que tal vez sé lo que sé. Anda en celular, alguno de ustedes, compañeros, o también ustedes, a través del chat, entren en una aplicación llamada YouTube, no sé si conocen esa aplicación, y busquen el tema de esta conferencia. MQTT, ¿cuál primer video que aparece? Ahí los compañeros, estoy viendo que están probando, ahí tengo un compañero, Felipe, y capaz no salgo. Sí, me llego las gracias. Veamos qué dice Felipe. ¿Qué aparece si buscas MQTT? ¿Nombre de la conferencia? Vamos a enseñar MQTT. Lo voy a poner en el celular para que vean exactamente lo que estoy viendo, entonces. Pone el estilo celular en la pantalla. Ustedes están en el chat. Me gustaría saber, esto lo estoy haciendo porque me gusta la información. Soy excesivo con la data. Y me gustaría saber, por ahí, a través del chat, si pueden poner también qué parte del mundo son, para ver si qué tan mal estoy en su país. Y segundo, si aparece mi video, y en qué posición, ¿verdad? Si es que me hacen el favor, los compañeros, a través del chat, en Facebook y en YouTube. Ok, ya tengo el resultado. ¿Qué es MQTT? Y miren a quién tenemos acá, a ver si se puede ver ahí en la pantalla. Si se ve. Ahí está. Si no, en efecto, me gusta mucho el tema, y estoy muy posicionado para hablar de, según Google, capaz he mentido, pongo cosas indecentes, o pongo puros queches, pero aparentemente sé lo que sé, supuestamente. Vamos a ver si al final de este, también ustedes saben lo que sepamos. Una cosa solo, para poder agregar aquí a los compañeros, mientras empezamos, no entiendo si un compañero muere cuando haga una conferencia, el otro compañero obtiene el tiempo, ¿verdad? Creo que se suman, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas toca. A sacar la normal. Sumatoria de fuerzas. Sacar por la normal, de la anterior. El fondo que tengo acá, que pueden ver por ahí, también es una página web que utiliza MQTT. Y ustedes ahorita en el chat, disculpen solamente los de YouTube, los de Facebook, se pueden venir a YouTube, recomiendo un lugar bien bonito, tenemos emojis, tenemos muchas cosas. Hay galletas, un besito de café. Hay galletas. Pueden ir al chat de YouTube, acá en un lugar más donde uno puede escribir, en el computador equivocado, ahí está, computadora correcta. Vienen aquí, y escriben color, amigación color, y ponen rojo. O el color que ustedes quieran, pueden poner también, hashtag, hashtag, sf0000, la enta, y mi fondo, se pone rojo. Y si ustedes desean, ahorita en el chat, y después les enseñaré cómo funciona esto, porque también dirán, espera, color rojo, ¿qué es eso? Pueden poner otros colores por ahí, pueden poner color de línea, y si quieren saber un poquito más, les voy a dejar, ah, no puedo, no soy dueño de este canal. Compañero, me hacen favor de pegar un, un spam en el chat, que hicieron el link en el chat. Sí, por supuesto, ahorita les compartimos, el link de YouTube, para que salgan a YouTube, es un botón, no muerden, y si alguien cambia de color, vamos a ver ahorita, el nombre aquí arriba, gracias, que se acaban de suscribir también, Cénix Ramos, gracias por suscribirte, te agradezco un montón. Y bueno, aquí tenemos mientras, este, unos saludos, de Isabel Gelinas, aquí también, Juan, manda saludos, que le manden saludos también. Gracias Juan por acompañarnos, gracias Selena, por acompañarnos. Jordi Rosales también, saludos a Jordi, y a su tía Gori. Qué bueno que estén por acá, acompañándonos, y que puedan aprender, un montón de cosas interesantes. Así es, aquí también nos están confirmando, que el primer video, es el tuyo. Claro que sí. Este, si gustas, comenzar. Me parece, así tendría más tiempo, para poder terminar. Cállate, me tardó como dos horas, para una conferencia, porque, a ver si logro antes. Muy bien. Bueno, entonces, el escenario es tuyo. ¿Me pueden poner, en Megazone ahí por favor? Bueno, ya estamos aquí solos, ustedes y yo. En esta ocasión, les quiero enseñar, la mejor herramienta, de IoT, que específicamente, considero yo, es MQTT, y por qué, a ti debería importante, y cómo utilizarla. ¿Qué es MQTT? ¿Por qué debería importarte, MQTT? ¿Y qué otras opciones hay? Es algo que, queremos nosotros ahorita, resolver. MQTT, es un protocolo. Espera, protocolo, una forma de mandar mensajes, de un lado a otro. ¿Tal vez conozcan unos protocolos? A Bluetooth, Wi-Fi, tal vez conozcan USB, que es un estándar, que existe ahorita, para poder mandar, información, cuando conectamos físicamente. el estándar, el estándar, trae información, de cómo debe utilizarse, cuáles son las ventajas, velocidad, y otras cosas geniales. Quiero, en esta ocasión, y se me olvidó abrir la diapositiva, les quiero mostrar, antes de empezar, cómo funciona normalmente, cómo se usaba antes, para mandar una señal. Porque, IoT, la idea base, es poder medir información, digamos, la temperatura, qué temperatura está ahorita, está caliente, está frío. Yo tengo un sistema, que también tengo trabajado con MQTT, que tengo controlado vía Telegram, y yo antes de venir al estudio, donde estoy ahorita grabando, y usted con ustedes, está caliente, en mi ciudad, bien caliente, por lo cual me gusta, antes de venir, confirmar, que no se encuentra tan caliente, puedo ver acá, voy a preguntarle la temperatura ahorita, ando ahí la temperatura, no teniendo, vamos, vamos a poner una T, dice que la temperatura actual, está a 30, que está fresco para mi ciudad, y también le puedo preguntarle, esto es monitorear la información, o tener data, ya sea una información actual, un valor, o queremos también, tener un historial, eso es una de las dos cosas, más importantes de la IoT, poder tener información, y tomar decisiones, en el futuro, para publicizarlo, la segunda cosa, es el control, puedo yo mandar una señal, en la cual yo encienda una luz, encienda un motor, active un actuador, diferentes cosas, que se pueden manipular, con una pequeña variable, como decir, encender, apagar, o hacer rutinas, complejas, para poder avanzarlo, y la electrónica, es algo genial, que en este caso, como saben, este evento de mecatrónica, o industriales, o todos estamos trabajando, queremos nosotros, manejar las máquinas, queremos poder moverlas, de un lado a otro, y anteriormente, era una cosa, no relativamente fácil, para poder hacerlo, les voy a enseñar ahorita, algo que tal vez les sorprenda, es bien complicado, usar internet, bueno, si lo hiciéramos a pie, o hiciéramos a pata, por así decirlo, no es tan trivial, usar internet, la cual que tenemos acostumbrado, agarrar nuestro celular, y googlear una palabra, y que todo aparezca de un solo, y sea genial, y fácil, pero si nosotros quisiéramos, ahorita, entrar en Wikipedia, y posizar algo, google.com, o noche de programación, o mi sitio web, no es tan fácil, poder entrar a ello, veamos que pasa, cada vez que nosotros ponemos, google.com, en Mozilla, en Chrome, en Edge, en cualquier navegador, y entramos, primero que hay que hacer, es escribir la URL, vamos a entrar ahorita, a arzv.net, que es un sitio web que yo tenía, primero, abrimos una conexión, servidor, le mandamos ahí, queremos usar 8080, y mandamos la información, aquí tenemos dos cosas importantes, el nombre del servidor, y el puerto, y el protocolo que queremos utilizar, hecha HTTP, que es el que se usaba normalmente antes, enviamos, que queremos obtener, este es un solicitud get, andamos el index, mandamos la cabecera, y mandamos quien somos, somos un celular, somos un arduino, queremos español, y mandamos al final, un espacio en blanco, mandamos al final, un espacio en blanco, genial, ya es una información, que enviamos nosotros, al servidor, el servidor nos responde, con una página web, que incluye no solamente, el HTML que nosotros vemos normalmente, el HTML o el cuerpo, que vemos en una página, en un sitio web, y también incluye una cabecera, que incluye la hora, incluye un ok, agrega también información, de qué longitud es, qué tipo es, y al final, nuestro navegador, dibuja la página web, pone dibujitos, pone los iconos, pone todo lo que tenemos que hacer, archivo, y eso no me importa a mí, porque yo no podríamos página web, llevo circuito, esto mismo debe ser tu celular, tu circuito, tu Arduino, tu plaquita, que tenés en tu lado, una como esta, tal vez tengas un montón de LED, ahí a bordo, y ya tiene que ser, la misma secuencia, de mandar a abrir, procesar, preguntar, esperar, y ese algoritmo, es relativamente complejo, e ineficiente, porque este algoritmo está hecho para la web, está hecho para poder abrir páginas web, cosas que tienen cada vez, más y más y más potencia, ahorita actualmente, si estamos en YouTube, como tal vez algunos de ustedes, nos estén acompañando ahorita, tenemos un montón de cosas que está mostrando acá, está mostrando el video, está mostrando aquí un icono, está mostrando aquí el chat, está mostrando aquí más información, otros videos que recomendaría ver, y hay un montón de información, y esta información, no es útil para el circuito, no es nuestro dato, lo que queremos mandar, encendido o apagado, sino que podemos solventar eso, podemos crear algo específico, para mandar información, de un lado a otro, de manera más eficiente, y ahí es donde entra MQTT, MQTT es un protocolo, máquina a máquina, machine to machine, M2M, en el cual, la intención, o el objetivo de este protocolo, es que sea eficiente, rápido, no consuma ancho de red, y imaginamos, nosotros tenemos un circuito, nada más, como el que mostré hace un rito por acá, tenemos este chamaco aquí, feliz, con un sensor, un sensor, o un circuito, tranquilo, 10 de estos, consumen un poquito de red, tenemos una cantidad horrible, como 100 o 500 de estos, por todo nuestro edificio, eso ya consume un montón de datos, tenemos que tener una infraestructura, tenemos que levantar paquetes, tenemos que hacer un montón de cosas, para manejar, o controlar, tantos sensores, y cada uno consume un montón de datos, va a ser muy complejo, y viene MQTT, la intención de él, es que sea fácil de manejarlo, que sea rápido, de prototipaje, y que puede hacer proyectos reales, y empezar a utilizarlo, muchos lugares, utilizan ya MQTT, MQTT, es un protocolo, ya que nos permite, pueden mandar información, de punto A a punto B, y no solamente eso, es aún más épico, y más genial, es un poquito complejo, entenderlo al principio, por lo cual voy lento, explicándote, paso por paso, cómo funciona, expliquemos ahorita, cómo funciona, el protocolo de MQTT, tenemos un cliente, llamamos ahorita, Tup, usted humano, que quiere ver la temperatura, como vimos hace un ratito nosotros, tenemos un arduino, que es un circuito, este quiere mandar a temperatura, quiere mandar 30, 30 grados centígrados, que es lo que acabamos de enviar nosotros, necesitamos una manera, de mandar datos, de 30 de valor, al humano, nosotros tenemos un servidor, que le vamos a llamar broker, el broker, tiene un par de opciones, o diferentes implementaciones, para poder crearlo, uno es, que el servidor, o el broker, utilice, la información, y la guarda, y la procesa, y la envía de un lado a otro, lo más que eso, aumenta el consumo, y el sistema, lo que usamos aquí, son tópicos, o temas, los tópicos, son como un canal de YouTube, en el cual, te puedes suscribir, escuchar que llegan ahí, alguien puede mandar información, y todo lo que estén, dentro del tópico, o ese hashtag, o ese mensaje, pueden leer esa información, vamos a publicar, el arduino, publica en la temperatura, TMP, y la persona, o el humano, en el celular, escucha la TMP, y podemos, mandar de un lado a otro, cuando el arduino, manda en temperatura, todos los demás, obtienen la temperatura, y es todo de más, no solamente uno, tenemos dos humanos, y también está suscrito, o está escuchando, el valor de temperatura, a ambos, le llegará, sin tener que mandarlo, dos veces, o decirle cuántas gentes, desean obtenerlo, si no hay nadie, escuchando temperatura, en ese momento, simplemente el valor, hey, mandó a temperatura, y se arruinó, nadie le interesa, el arduino, bueno, que se pierda tranquilamente, hay cinco personas, escuchando, todos escuchan, y procesan la información, esto es lo ideal de Microsoft, que manda la información, y te permite poder hacer, despliegues más complejos, y más reales, a los sistemas, porque a veces tú crees, que la información, llegue y se guarde, en una base de datos, también que haga, alguna activación, de alguna cosa, o si tenemos diferentes sistemas, de un lado por otro, y podemos también, tener en cuenta, que no tenemos que, mandar la información, que se guarde, podemos ver que simplemente, se pierda, y cuando creamos, podemos procesarla, hay diferentes servidores, o páginas, para poder trabajar, esto, hay servidores públicos, o gratuitos, o libres, y servidores pagados, que tú puedes pagar, o levantar tu propio servidor, para poder trabajar, les mostré unos cuantos, que existen, incluso en el chat, estoy viendo, que han puesto uno, que también existe, que acabo de encontrar, porque alguien preguntó, está muy interesante, lo voy a leer y estudiar, y ver si hago un video, eso, creo que no hay muchos videos, en español, los servidores, no es solamente, que manejan, todos los paquetes, ellos solo tienen, una tabla, o un lugar, donde guardan, quienes son los que están suscritos, vamos para atrás, a ver, para atrás de nuevo, no active el lápiz, tiene una lista, de todos los que están suscritos, y todos los que están publicando, y cuáles son sus IP, cómo están enrutados, dentro de la red, y cómo pueden trabajar, los servidores gratuitos, o para pruebas, que yo recomiendo, es el del comunitario, de este punto mosquito, que es levantado, con un servidor mosquito, con un servidor antiguo, realmente ahorita, pero es muy interesante, para hacer tus pruebas, en este servidor, puedes venir a probar, y vamos a hacer muchas pruebas, ahorita, usando este servidor, el servidor es manejado, por la comunidad, y también es posible, poder levantar tu propio servidor, en tu propia red, para poder hacer proyectos, ya reales, para hacer pruebas, está genial un servidor, como estos, te recomiendo que utilices, está genial, pero para un servidor, que ya con tus clientes, levantar tu propio credencial, poner contraseñas, y otras cosas, ahí para poder manejarlo, en mosquito, pueden levantar, el propio servidor, y tener diferentes páginas, aquí estamos, también podemos, entrar al servidor, y estudiar, cuáles son los temas, que están actuales, como todo es público, cualquier persona, que entre acá, puede venir a ver, la información, y podemos nosotros, procesarla y salvarla, aquí pueden ver un árbol, de cómo se le llega la información, y pueden ver los temas, que está mandando la gente, alguien está enviando, vamos a dar clic acá, mandando un uno, mandando un dos, mandando un tres, y, la siguiente punto, que nos podemos hacer, que puedo enviar yo, a través de mosquito, o a través del micro, para ser específico, hemos visto ahorita, que he dicho yo, que hay un tema, llamó temperatura, que es sumamente genial, es que podemos hacer jerarquías, podemos hacer niveles, en los cuales podemos, organizar nuestra estructura, como si fuera, nuestros temas, nuestros edificios, algo que tal vez, le sea útil, o sea, una forma de implementar esto, sería, tengo yo, mi edificio, digamos, mi edificio número uno, dentro del edificio, tengo diferentes salones, tengo salón uno, conferencias, sala de reuniones, y dentro de las salones, o salones, también tengo, sensores, tengo sensor uno, dos, temperatura, humedad, lo bueno que estructurar esto, de esta manera, es que también podemos decir, queremos escuchar, toda la información, que viene del salón, o escuchar, todos los valores, y también puedo, yo escuchar, a cualquier nivel, los niveles, se dividen, utilizando los plecas, pueden ver aquí, hay pleca, hay pleca, y si yo uso, hashtag, o el numeral, que usamos en las redes sociales, me refiero yo, que me quiero suscribir, a todos los temas, aquí estoy, edificio, pleca, sensores que están, o sistemas, o valores que estoy mandando por entrada, quiero escuchar, todos esos valores, cuando pongo hashtag, me refiero, o indico, que quiero escuchar, cualquier valor, que se envíe, no necesito tener configurado, desde antes, la información, solo me voy a escuchar, y después, cuando vaya la información, puedo empezar a procesarla, y la data, puede ser de diferentes valores, o tipos, que yo puedo leer, puedo leer, valores booleanos, 0 a 1, y así vamos a conseguir, muy poca información, vamos a consumir, lo mínimo posible, también puedo enviar, valores, 1, 2, 3, 15, 20, puedo enviar, cadenas de texto, una palabra, encendido, apagado, el nombre de una persona, que yo desea mandarlo, y también puedo enviar, algo que te ayuda mucho, un Johnson, un Johnson, sería como un pequeño, ruptura de datos, en la cual yo puedo poner, una llave, o un key, y puedo mandar un valor, en este caso, mandé nombre, y mandé que es Carlos, y la edad, mandé 33, y como puedo mandar Johnson, podemos, utilizar, muchos más valores, para poder mandarlo, y empaquetarlo, en vez de que mandar múltiples valores, tener como, temperatura, humedad, si hay un sistema, que está enviando la información, hacia afuera, podemos simplemente mandar, todo empaquetado, de un lado al otro, y en un momento, me voy a enseñar, algunos demos de esto, para que ustedes, lo puedan utilizar, y para que lenguaje, usar esto, sería genial, de archivos, pero tal vez, en mi implementación, de lenguaje, asistido operativo, tal vez, no puedo utilizarlo, no preocupes, está para todo, básicamente, si tiene, patas y ruedas, no, si tiene, patas y ruedas, creo que es posible, que tenga implementación, si me voy a la página oficial, de mqt, que es mqt.org, podemos ver, que la implementación, está hecha, para un montón de software, voy a buscar este software, voy a buscar librerías, y aquí pueden ver, que hay un montón de librerías, para hardware, como el arduino, como el mcu, también están, para diferentes sistemas, bache puro, temas más, dark, y aquí empezamos, esta lista es gigantesca, yo ahorita, lo que voy a hacer, es enseñarle, algunos demos, con código, porque ustedes lo pueden ver, y tal vez, así puedan entender, porque sé que hablar, es algo abstracto, no es tan fácil, poder comprender, o visualizar, como podemos utilizarlo, y viendo los demos, pueden ustedes decir, ya entiendo, ya puedo utilizarlo, también tengo algunos demos, que ustedes pueden probar, en su navegador, igual como vimos al principio, si quieren más de esto, que estamos hablando de mqt, pueden buscar literalmente, mqt, en YouTube, y el primer video es el mío, tengo una serie, bien larga de videos, donde explico esto, más a profundidad, ahorita lo que vamos a hacer, es ver los demos, ver cómo funciona, pero si ustedes quieren aprender, y están interesados, recomendaría que se unan a la comunidad, tengo para montón, de videos de esto, y estoy sacando aún más videos, de esta serie de mqt, primero lo que vamos a mostrar ahorita, es cómo sirve para un servidor, porque tal vez queremos tener, un servidor guardado, en el cual, está recibiendo la información, y lo está guardando, voy a abrir ahorita, el servidor de Node.js, Node.js, es un lenguaje, como GenJagrip, pero usándolo, del lado servidor, del lado cliente, aquí lo que cargo, es una librería, llamada mqt, que está disponible, en los paquetes de mqt, tenemos ahorita, el valor de 30, a través de mqt, y aquí tengo una consola, donde estoy mostrando, el valor de 30, veamos el código, porque esa es la parte, más divertida, más dura, en la cual podemos sacar, vamos a ver acá, tengo la librería, mqt, que se llama mqt, y nos decimos, que vamos a conectarnos, vamos a usar, el servidor de test.mosquitos, por un servidor gratuito, que podemos utilizar todos, para hacer las pruebas, nos conectamos, creamos un cliente, que ese va a ser nuestro objeto, o nuestra forma, podemos mandar mensajes, y recibir mensajes, que esto lo verán, en todo el lenguaje, que vamos a tocar, no te preocupes, ya vamos a ver, cómo se hace esto, en Python, en JavaScript, y en otro lenguaje, de formación, en J3, ese fue el primero, que puse en mi lista, porque debería poder Python, más popular Python, cuando arrancamos clientes, que tenemos que definir, dos funciones básicas, que hay siempre, es uno, que como queremos escuchar, y como queremos, mostrar información, escuchar, es para cuando, llega información, que nos estamos queriendo ver, como mostrar hace un rato, podemos tener tópicos, o temas, que podemos trabajar, los tópicos, te permiten saber, información llega, temperatura, humedad, y todo esto, y si podemos un hashtag, al final del tópico, podemos escuchar, todos los temas, que vienen por el mismo mensaje, en este caso, cuando nos conectamos, nosotros decimos, queremos suscribirnos, a todos los tópicos, que vienen de, a, el solo de pleca, aquí podemos poner, cualquier otro tópico, tema, queremos manejar, podemos poner aquí, estudiante, y en este caso, escucharíamos, todos los temas, que ven a través de la cadena, o el nivel estudiante, y si llega algún mensaje, podemos también, nosotros procesarlo, en este caso, si el mensaje es, a, el solo de pleca, temperatura, o en un mensaje especial, podemos guardar, esa información, en un base de datos, digamos, llega la información, humedad, y la humedad pasa de 30, manda este mensaje, por telegram, manda este mensaje, por ser un servidor, y si queremos nosotros, guardarlo, o mostrarlo, solo imprimimos el mensaje, tranquilamente, a nuestros clientes, y como ven, es bien poquitas líneas, para mandar información, usando el servidor, pero ese servidor, yo hago para mi lado, y mi cliente, podemos también, ver el de Yadfip, y el de Yadfip, lo que voy a hacer, es abrir, la versión web, que tengo, para que ustedes puedan probar, aquí en la página web, tengo yo, que ustedes pueden abrirlo, con ver acá, y es muy similar, porque es la misma librería, es la misma librería, para el servidor, que para la página web, en Yadfip, por lo cual pueden ver acá, voy a mostrar, tenemos el cliente, nos pegamos al mismo servidor, en este caso es Mosquito, este servidor, no usa contraseñas, por lo cual, es inseguro, cualquiera que puede, mandar información, y otros pueden recibirla, por lo cual, solo es para pruebas, muy bueno, configuramos dos eventos, uno es para conectarnos, y uno es para escuchar, y abajo lo pueden ver, tenemos los dos eventos, que estamos viendo nosotros ahorita, y el primer evento, que se va a activar, el primer callback, es, queremos suscribirnos, nos suscribimos nosotros ahorita, a RSLV, o lo demás, que viene ahí, lo pongo en minúsculo, porque últimamente, es un minúsculo para todo, y le ponemos ahí, hashtag, bueno, lo pongo tres mayúsculas, porque ustedes tienen mayúsculas, quiero que hagan este demo, en su navegador ahorita, cuando le damos play, aquí abajo, en la parte de abajo, en la consola, vamos a ver, que llega, el valor de temperatura 30, si ustedes le dan play, en el navegador, en este momento, como yo también estoy suscrito, a ese mismo tema, también me va a llegar información, de que alguien más lo envió, aquí sale, que se envió dos veces, ya ha llegado tres, ya tenemos tres personas, si queremos cambiar, como hacemos, para poder cambiar, y mandar lo que ustedes quieran, quiero que manden, se ponen bien, no me hagan, que me quede mal, con los compresistas, aquí con los que me han invitado, no me van a poder echar acá nada, estoy gritando, que griten echar acá nada, les muestro, como hacer, para que ustedes puedan mandar, lo que ustedes deseen, aquí podemos cliente, punto publicar, el tema, y el mensaje, espera, cliente, punto publicar, así de simple, es para mandar un mensaje, por lo que ustedes, si, es así de simple, yo sé, cuando vimos el otro sistema, era bien complejo, mandar de un lado, al otro valores, hay que abrir la página web, hay que cerrarla, hay que abrir una cosa, aquí solamente ponemos, yo creo que, donde queremos enviar información, y que información queremos mandar, voy a poner ahorita, un mensaje super secreto, y a todos los que tienen ahorita abierto, el chat, van a ver este mensaje, super secreto ahí, voy a mandarle también enviar, y ahí se suscríbanse a SWB, y tengo que terminar, aquí he visto también, también le han llegado esos valores, aquí alguien puso CO2, puso 120, aquí abajo, alguien puso 120, alguien manda un 777, alguien mandó un 30 ahorita, y como pueden ver, todos, sin importar qué parte del mundo, nos están llegando los mensajes, o los valores, ¿verdad? Pueden poner texto, o números en este caso, pueden poner un, cadena de string, incluso, nadie dice que solo usamos javascript, podemos combinar python, con javascript, y también con ojs clientes, y con el circuito, y con otras cosas, y podemos empezar a hacer conexiones, que tal vez sean muy difíciles, realmente me escutan, no es solamente para, usarlos con páginas web, o circuitos, también es para poder ser, en tu backend, tienes conectar dos sistemas, que están en diferentes lenguajes, y los puedes combinar, incluso aquí pueden ver, que el tema es temperatura, no necesito mandar temperatura, puedo poner aquí, amigo le digo, hola voy a enviar aquí el valor, y si llegan a la otra consola, ahí también llega ahorita, el valor amigo, ¿por qué me llegó amigo? porque estoy suscrito, a todos los temas, que sean de ALS, o de pleca, ahí pueden poner ustedes, una estructura, para poder manejar los sensores, digamos aquí van a los sensores de arduino, aquí mando los sensores de la casa, aquí igual los sistemas, sino con un solo servidor, pueden mandar mensajes de un lado a otro, súper rápido y eficiente, y volvamos dos lenguajes, veamos otro lenguaje más, porque la cosa es, con más formas, vean ustedes que funciona esto, y yo voy a reservar esto, porque pueden ser mando mensajes de ahí, bueno, ¿qué tengo después? tenemos Python, Python lenguaje que a un montón de gente le gusta, a mí también me encanta, y tengo un par de sistemas levantados en él, voy a mostrar ahorita, el código, como sería en Python, y es un montón de líneas, que son tantas líneas, que tengo que hacer zoom, sí, esas son todas líneas, para poder mandar información, vía MQTT, que también es lo mismo, y lanzamos la librería, que se llama MQTT, si quieren ver cómo se instala, todas las cosas, vean los vídeos, por favor, no voy a explicar todo eso, porque no voy a estar aquí, como tres horas, los compañeros me van a demandar, y me voy a empezar a golpear, levantamos el cliente, como todos, igual, levanto un cliente, cada lenguaje, cambia un poquito las líneas, pero es igual, me conecto a test.mosquito, aquí lo ponganme también, con su servidor propio, que también, hay un vídeo en mi canal, de cómo aceptar servidores propios, y mando, en este caso, a resolver fleca, temperatura, y mando el valor, voy a poner aquí otro valor, a zoom, al canal de Chepecarlos, y si lo salvo esto, y lo voy a ejecutar ahorita, voy a usar Python, porque estoy usando Python, ahí tengo una carpeta, me porté bien hoy, y voy a usar Python 3, y voy a poner, demo publicar, le doy enter, y se publicó, ¿dónde cayó? bueno, vamos, voy a terminar, y voy a hacer, Python 3, para suscribirme, no, Python 3, demo, le doy enter ahí, y si el otro terminal, envía un valor, ella también, recibe aquí, suscribanse al canal de Chepecarlos, soy un descargado, y también, podemos también tener, sistemas para hacer pruebas, con la consola, en esta consola, tengo yo, el comando, de mosquito, que en bajo sub, para poder escuchar ahorita, los mensajes que llegan, pongo igual, el servidor, que es test.mosquito, pongo el tópico, pongo los puertos, y es el momento, el puesto de depuración, por lo cual, doy enter acá, y aquí empieza a mostrar, todos los mensajes, que han llegado, si yo vengo ahorita, y publico un valor también, también, en esta consola, que está en el otro lado del mundo, puedes decirlo, también llegando la información, y si me voy, también hay herramientas gráficas, aquí tengo una herramienta gráfica, que está suscrita a ALSLV, y aquí estoy viendo el mensaje, que ustedes han estado enviando, pueden ver ahí, que dice hola, hola chepe, tal un nam, c2, también mandó un cero 120, alguien mandó, viva chepe hace un rato, y si alguien manda un valor, también podemos ver eso, y si los valores fueran números, podemos graficar, con el sistema que está por aquí abajo, vamos a ir graficando, para haciendo depuración, obviamente, lo genial de Microsoft, es lo rápido que podemos hacer los proyectos, lo sencillo que es, y cómo podemos empezar a conectar sistemas, no solamente Python con Python, o en las dos computadoras, podemos conectar a R, y también, como digo, pueden poner contraseñas, que es algo muy importante, y credenciales, y llaves, para que todo sistema esté seguro, y podamos manejarlo, y volvemos, tres lenguas de formación, dos en los JDS, básicamente lo mismo, veamos uno, que tal vez le gustaría ver, que es cómo hacerlo con un circuito, cómo hacerlo con una plaquita, o algo que tenga LED, porque los LED son bonitos, y queremos controlarlo, este no es algo para ustedes, básicamente, esto es algo para mí, realmente, y necesitaba yo monitorear, cuando estoy grabando, como se dan cuenta, hasta la altura del partido, yo grabo videos de YouTube, hola, si no lo he dicho, pero, yo grabo videos, y aquí tengo, mi programa de grabación, que es OBS, tengo todas las escenas ahí, donde estoy moviendo las pantallas, tengo, a la mano, un teclado, que tengo botoncitos, para cambiar entre una y otra, tengo uno para hacer zoom, cuando estoy dibujando aquí algo, y está genial, me gusta un montón, hacemos en vivos, genial, todo genial, cuando estoy grabando, se me olvida, o me ha pasado, que se me olvida, que estoy grabando, y termino las 3 horas, y le digo, mi editor, necesito que edite estos videos, para el lunes, y me dice, jepe, no hay videos, se te olvidó, grabar, se te olvidó, hacer clic en el botón de grabar, o grabaste es equivocado, un montón de cosas, bueno, creé este arduino, este circuito, que es un SCP-32, hice un SCP-32, para mandar mi información, y les voy a mostrar ahorita, el código, de cómo funciona, para que puedan tomarlo, como referencia, en este caso, uso Python, para tener el servidor, y si lo veo por acá, me encuentro, ahí está el mensaje, y si yo le doy, toco un botón, dice ahí, OBS está conectado, yo le estoy grabando, y si le doy grabar, dice OBS, ya dejó de mandar, grabar, y me pongo a grabar, porque quiero que esto, lo voy a editar después, me voy a ir ahorita, al arduino, veamos que llega a leer, aquí está el código, ya se lo voy a mostrar, y va a ser lo mismo, lo estoy recalcando, para que vean, que todo lenguaje, sin importar donde estés, es así de simple, solamente se conecta, envía, conecta, envía, a ver acá, aquí está el arduino, que estamos ahorita trabajando, y ahí llegó ahorita, que está grabando, voy a dejar de grabar, voy a tocar el botón, que tengo aquí, este botón, para dejar de grabar, bueno ahí está, en el mero límite, del sistema, voy a volver a la pantalla, de ahí, dejar de grabar, dejar de grabar, el led que está aquí, en mi circuito, se apaga, y cuando toco el botón, que es ese, se enciende, no se enciende cuando mando la señal, se enciende cuando el servidor, o el web socket, que tenga conectado con el, con OBS, reacciona la señal, y dice, casi ya no estoy grabando, porque no importa, que no se hace botón, puedo tener también yo, vamos a ver, cuando doy clic aquí, deja de grabar, si estoy seguro, que quiero dejar de grabar, ahí se apagó el led ahorita, y si enciende acá, también empieza a grabar de nuevo, Juan, no sé cómo va a ser, con tantos videos, acá como tantas pedaceras, que he hecho de estas cosas, perfecto, veamos el código, porque lo importante aquí, es el código gente, ya se van sin el miedo, ya entienden cómo funciona, ya pueden decir, ya sé lo que es mi corte, es una gran mejora, me salió equivocado, este era que me ponía, este código, como siempre lo pone, soy traumado, ay Dios mío, ya pensaba que era un video de YouTube, que estoy grabando, yo siempre estaba en la descripción, en la página de noche, por la vacío, tengo problemas, yo quedé un psicólogo, este código funciona, tanto para el SP32, y el SP36, son dos placas, que es básicamente lo mismo, pero son diferentes, y son una parte u otra, en vez de hacer dos videos, para cada placa, he hecho un código, que fue una para ambas, si quieren aprender, de electrónica, circuitos, formación, de una manera más avanzada, porque no lo pongo cosas fáciles, pero lo genial que funciona, porque si quieren aprender, de esa manera, recomiendo que vayan a ver mi serie, ahí tengo esos videos, estamos planos publicar muchos, y tengo aquí para múltiples hardware, una forma para automáticamente, tu código detecte, que aún está subiendo, estoy subiendo un arduino, estoy subiendo un SP, estoy subiendo un pingüino, otros hardware ahí, podemos tenerlo, aquí detecta automáticamente, y tenemos la librería, que adivinen cómo se llama, a que no adivinen, salvajemente, se llama, MCUTET también, todos los lugares, y ponemos el servidor, o el broker, que se llama, test.mosquito, igual como todos lugares, que hemos visto, se puede poner contraseña, y usuario, como este es gratuito, no tenemos nada de esas cosas, y sepan que yo también, tengo un propio servidor, de mosquito, en mi propia casa, por lo cual, no quiero que ataquen mis cosas, y ya voy a enseñar, cómo funciona esto, que está muy genial, cuando busquemos la línea, donde nos conectamos, al servidor, que como super un run, es súper compleja, y difícil de utilizar, aquí estamos, le damos cliente, punto conectar, y les damos en este caso, con qué nombre, quiero ponerle yo, a mi circuito, que se llama, ha evitado un SP, y un bajo Carlos, y nos suscribimos, o empezamos a escuchar temas, igual en dos lugares, nosotros podemos suscribirnos, a un tema específico, o a múltiples temas, en este caso, como este chamaco, solo está pegado, para hacer una cosa, solo estamos conectados, ahorita a, ARSLB, LK, monitor, guión bajo SP, OBS, no quiero que escuche estos temas, de otras cosas, no te importa a ti, quiero que escuche solamente, este tema, y cuando se conecta, como este sistema, es, bueno, es, la tema de tonto, verdad, yo desconecto, y conecto, ya no le llegó el mensaje, por lo cual, al principio, o sistema de arranque, manda un mensaje, al servidor, el servidor, como está todo, está todo bien, hay un fallo, hay una explosión nuclear, aquí preguntó, y le preguntó, mira, estamos grabando ahorita, está conectado, no estamos viendo, ni un en vivo en YouTube, ni un lado por ahí, y está genial, puedo ver yo al LED, ni esto me ha salvado de mí, soy tan indio, pero tan indio, pero tan indio, disculpen a los indios, y aún así, se me va la onda, chico, estamos en el QDT, como vamos a solventarlo, tengo comunidad, como digo, uno hacia el Discord, tengo ahí unos compañeros que me ayudan a hacer un montón de cosas muy épicas, y le agradezco al dinero Juan, y otros compañeros para hacer cosas, y mi compañero me ganó, incluso, se ve más chivo el de él, ¿dónde está? ¿en qué canal de Discord está esto? aquí en tu proyecto, mi compañero ha publicado su circuito, que es básicamente el mío, todo lo que me ganó él, le puso unos papelitos, y un cartoncito, y se ve, se ve bellísimo, y ahorita, a distancia, sí, él al otro lado del mundo, tiene los mismos estados, y él me está vigilando, que está grabando, incluso, aquí me está hablando él, y me decía él, cuando estábamos grabando, y me estaba dejando, chepe no está grabando, chepe no está grabando, y yo, ah chivo, es porque le mando, vía señal, vía MQTT, a él allá en México, que mi editor es mexicano, vamos a ver, hablemos del monstruo, que está justo atrás de mí, ¿cómo funciona este fondo? porque ahorita, si ustedes en el chat, ponen color rojo, color azul, color verde, o algún color, el sistema va a cambiar, solo para quedar claros, voy a probar, hacer un experimento ahorita, solo para que veamos por acá, vamos a poner aquí, a color, fondo, y voy a poner, hashtag, a, ff00ff, enter, y se va a poner ahorita, mi fondo, de color morado, se ve lindo, vengo acá, y les voy a mostrar el sistema, que tenemos acá, y también aquí, dice que chepecarlo, que soy yo, ha mandado ese color, es mentir, aquí abajo, también llega mi sistema, que tengo, color fondo, y yo chepecarlo mandé, aquí tengo otro comando, que ustedes estaban mandando, en el transcurso de la sesión, aquí está Gabriel, que mandó un color, y si yo doy clic acá, también hace algo, como similar, a lo que hace, stringer, que te muestra, dentro de la pantalla, un mensaje, y yo también puedo venir a hacer aquí, me gusta esa parte, puedo venir, así tomar presente, puedo quitar los mensajes, si quiero, por mandar los mensajes, y alguien está aquí, en un lugar físico, también puedo poner aquí, poner mi nombre, chepecarlo, hola mundo, y pongo acá, y también llega esta ría, ahora, ¿cómo funciona esto? si es que lo encuentro, ahí está, tengo aquí, un bot, hecho en python, el cual está, monitoreando, a youtube, si alguien manda, un mensaje, justo ahorita, tuvo que quedar servidor, revive, jodido, revive, curso robótica, mandó FFFF, ahí llegan los mensajes, y de aquí, lo estoy mandando, vía MQTT, a cualquier otra página, en el mundo, y el fondo que tengo acá, es un sitio web, que también se los puedo pasar ahorita, lo tengo público, por si alguien quiere utilizarlo, y lo quiere utilizar, para sus proyectos, como ahorita, darle a github, a sw, fondo obs, y este fondo, no solo tengo ese fondo, también tengo otros, algoritmos, que tengo, escritos ahí, y poner unas estrellas, que es un poquito más, como épico, igual, también podemos, controlar los colores, o animaciones, que tiene él también, verdad, y les voy a pasar, otra vez acompañado del evento, me ayuda, y pasan este link, a través del chat, entren por favor, a ese link, y voy a mostrar, como ya quedamos, MQTT es poderoso, es genial, voy a controlar, todas las páginas, que se abran ahorita, del fondo, por todos lados, mandando la información, incluso, el mismo chat, va a controlar, no solamente mi fondo, y esta página, sino sus páginas, que abran por ahí, comentarios, si tocan la pantalla, como están viendo, que están tocando todos, reiniciar el sistema, todos, porque ven que, está reiniciando cada rato, es porque ustedes, están tocando el botón, si yo mando un color ahorita, voy a mandar, rojo, se cambia todo, y si alguien en el chat de YouTube, tocara, o mandara un valor, como tener, yo tengo acá, me enseñaré un momento, los colores a la mano, porque puedo mandar, los colores que yo necesite, tengo ahí rojo, amarillo, azul, también tengo los colores base, debería quitar la función, de que toque la pantalla, para que quede aflota esa cosa, gente, deja de tocar la pantalla, veamos como se ve el algoritmo, pero vuelvo a cambiar, para que veamos otro, este uno que no han visto ahorita, ese me gusta mucho, ese usa un, ruido gaussiano, que es algo, que es sumamente épico, y aún no he hecho video, aún de eso, debería ser un video, pero siempre me olvida, y, podemos ver por acá, que yo veo, donde puedo ver la información, y si yo abro la consola acá, también la podría usted decir, que hay en la consola, en sus lugares, ahí están viendo, los mensajes que están llegando, ahí llega ahorita, que reiniciamos el algoritmo, está llegando, que manda información, a Salvador mandó un color, que es el, como un verde creo yo, que he puesto ahorita por ahí, voy a cambiar el algoritmo, tengo otro más, tengo diferente fondo, realmente tengo un montón aquí, todos están puyando la pantalla, como no hubiera un mañana, yo imagino, a los niños, no toquen la pantalla, y ustedes así, todos así, no estoy seguro, si es uno de ustedes, que está haciendo esto, son todos al mismo tiempo, ay, me estoy disfrutando esto, quiero ver ahorita, voy a entrar a mi servidor, gracias por suscribir, gracias por apoyarnos, y bienvenida a la comunidad, voy a entrar a un servidor, que tengo ahorita, levantado, que también es de mosquitos, es una Rapperify, que tengo aquí, en la vuelta de mí, para poder trabajar, este servidor, lo tengo local, lo que preocupa, es porque lo voy a utilizar, o me voy a utilizar, a trabajar, esto es una buena manera, para empezar, cuando estamos trabajando, haciendo proyectos, levantar un servidor, ya sea en tu máquina Windows, en tu máquina Linux, en tu Rapperify, y todos los sistemas, en tu red, pueden utilizarlo, también, va a haber un video, en el canal, si no hay un video, estoy un poquito lento, para hacer videos, mucho me obsesiono, con dejarlo, lo mejor, lo mejor, ay, lo que ponen en el chat, venme a ir a poner eso, ahorita, voy a ponerlo en la pantalla, ponen ahí el compañero, ataques negaciones, de servicios de HPK, lo vamos a poner, van a atacar mi servidor, la cosa es que, tengo que mandar un montón, de data, para poder atacar, déjenme mostrar ahorita, al principio mostré, que también existía la consola, para poder, voy a poner esto, con un poquito, ven acá, estoy suscrito ahí, a otro libro, no suscribir a todo, le voy a dar enter, y van a ver, un montón de mensajes, que salen, gente, no me voy a ir, no me voy, ah, lo prohíbe ahora, eso no me la podía, la vez pasada, cuando me suscribía, empecé a salir un montón de cosas, y explotaba esta cosa, me explaca, bueno, tiene sentido, la mala se ha puesto a, a evitar, se haga esta locura, gracias a la compañera, o el compañero, Alejandro, eso fue un, repasemos lo que hemos visto, MQT es un protocolo, que te permite mandar señales, de un lugar a otro, súper fácil, súper rápido, súper eficiente, y te permite para, sistemas de electrónica, o IoT, robots, autodores, todo esto que ustedes utilizan, pueden mandar señal, vía MQT, para servidores, para mandar información, de un lado, jugando con el fondo, ay Dios mío, yo disfruto, a ver, voy a poner el fondo, otro color, porque se ve más chivo, quiero ver, creo que tengo un morado por acá, se ve chivo, Mario morado, ahí está, MQT permite, puedes usarlo de manera fácil, pueden tener sus propios servidores, hay montones de soluciones, para servidores, algunos compañeros, han puesto uno en el chat, que está muy interesante, el que yo he usado, o el que más comparto, es Mosquito, y pueden utilizar, para hacer cosas divertidas, como esto que están viendo aquí atrás, o cosas formales, y trabajar, para proyectos, muchas veces, me dicen, si no usamos bluetooth, usamos algo así, mira, MQTT, esta cosa, MQTT, ¿qué es lo que te gusta a esta gente? les mando los videos, y después si, MQTT es más fácil, porque es bien sencillo, para hacer proyectos, si quieren aprender de esto, por favor, busquen en YouTube, MQTT, yo se me sale bien largo, y posiblemente, sea el primer video que salen, si no, busquen canal de Chepe Carlos, en YouTube, y acompáñennos, a aprender un montón de cosas, de tecnología robótica, y cosas más interesantes, que sé que les va a ayudar, si han disfrutado, y han jugado con el fondo, me deben una suscripción, es parte de las leyes, no creo, pero sería muy genial, de mi parte, que se suscriban, y apoyen a crecer, más la comunidad, más que muchos de ustedes, veo que están muy interesados, soy Chepe Carlos, de A.L. Salve, nos vemos en la siguiente conferencia, adiós, me pareció muy interesante, de hecho, yo debo confesar, que estuve jugando allá, si, es que, o sea, es muy interesante, como que, algo que, ajá, es la misma forma de aprender, jugando, siento yo, experimentando, y me llega, siempre me trauman, alguien puso el fondo negro, son de los míos estos, este es de mi comunidad, pienso que falló, no, no ha fallado, han puesto el fondo negro, y el color negro, al mismo tiempo, qué bárbaro, pero, pero si realmente, o sea, es algo que no, no vemos mucho, pero ayuda, muchísimo, o sea, tan siquiera de que, para jugar un rato, para divertirse, pero, si lo llevan a otro nivel, o sea, pueden hacer, esta es la base de ley, les acabo de enseñar, cómo hacer cualquier proyecto de IoT ahorita, ya enseñé, cómo conectar, páginas web, servidores, clientes, circuitos, solo con tres líneas, en cada uno, pueden conectar, cualquier cosa, que se le ocurra, y si, ya saben todo, bueno, saben la mayoría de las cosas, ya, tienen código, si no es que lo hacían, ir a copiar, y pegar nada más, así es, así de fácil, se pueden aventar, algo, tan cool, como lo que vimos hoy, ah, este algoritmo, no es 3D, estos son algoritmos, no son, son códigos, pero está hecho en un sitio web, usando un, un lenguaje llamado P5, que también tiene una serie, este no es 3D, este es 2D, y vamos a ver, cómo dispone a 3D, no he hecho video de ese aún, pero, sí es divertido, sí da la sensación, de ser 3D, ¿se siente? ¿se siente? Sí. ¿es donde? Están de proyecciones, nada más. Este, bueno, aquí Víctor pregunta, curso completo, MQTT no, JavaScript. Víctor, mejor de mi servidor, bueno, gracias de antemano, por la publicidad sucia, de antemano, me gusta, gracias, te agradezco un montón. Muy pronto, voy a lanzar un curso, un curso completo, no quiero, voy a prometer un solo, porque quiero lanzar el curso, en MQTT, que la gente que lo lleve, y lo termine, va a pretender todo, como no sé qué lenguaje, que saben ustedes, este me preguntó Python, el otro me preguntó NoJS, voy a incluir todos los lenguajes que conozco, o los más populares, y todas las soluciones, y proyectos, obviamente, si quieren aprender MQTT, el canal YouTube, siempre tendré cosas públicas, para que todos puedan aprender, el curso es una manera sucia, para ganar dinero, y poder comer, pero creo que todos necesitamos comer, en esta vida, ay Dios mío, pero sí, muy pronto, esperaría este año lanzarlo, por lo cual, estuve yo, desde antes, planificando, miren, MQTT, alguien lo tiene, se lo voy a robar, bueno, ya está robado, ya estoy el dueño número uno, MQTT, y estoy ahorita robando otro, quiero ser el número uno, Machine Learning, estoy como número 50, estoy número 50, pero ahí voy a leer, ahí vas, ahí vas, hey, hay canales que hacen muy bien contenido, y en español, lo malo es que, falta gente que, que comparta, y me gustaría poder hacer eso, y compartir con todos, que quieren aprender, y sigue creando cosas espectaculares, pero siento yo. Sí, la verdad, sí, es muy importante, el, en compartir, un poco de lo que sabemos, ¿no? Porque pues, hay muchas personas, que no tienen, las herramientas, para, para buscar, o para, ir, no sé, a una biblioteca, comprarse un libro, o pagar algún curso, este, y, y pues sí, son, son estas pequeñas cosas, que nos ayudan bastante, y, bueno, aquí, John Ramos, nos comenta que, esto, súper increíble, que tampoco, no sabía que se podían hacer, estas maravillas, la verdad, yo tampoco sabía, que se podían hacer, estas maravillas, cuando uno dice IoT, dice, oh, por amor a Dios, qué difícil, IoT, voy a aterrar meses, mejor, no le pongo un botón, y enciendo aquí, me levanto yo, apagar, no, ah, por IoT, utilicen esto, y van a ver un montón de cosas geniales, verdad, yo tengo la luz de mi estudio, utilizando con MQTT, con el celular perfectamente, puedo encender y apagar algo, verdad, y eso son cosas que se pueden hacer muy, pero muy fáciles. Wow. También preguntan que si se puede en lenguaje C. En Arduino mostré yo la implementación de, ¿cuánto equivocada? de C, en Arduino, también está C puro, y como pueden ver en la página oficial de MQTT, también está un montón de implementaciones, me han pedido muchas implementaciones más, que no tenía yo, React, quieren que haga un video de React, quieren que haga un video también de Angular, voy a hacer videos de eso, en la comunidad me lo pide, y a mí me toca jalarme, dividirme, últimamente me toca ser narguiado, no sé si puedo hacer, creo que tengo un poquito de tiempo, tengo 10 minutos, voy a usar ahorita publicidad sucia, esta es súper sucia, disculpe, aún para mí, hay una cosa llamada miembro en YouTube, que te permite que tú puedes donar dinero a los creadores, he visto que muchos como creadores de la comunidad, crean que le dan dos videos antes, lo que he hecho yo es que estoy creando series completas, y se las doy a los miembros, aquí pueden ver, y así me obligo a terminar las cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, que empiezan un proyecto, y después de la semana lo tiran, empiezan otro proyecto, y lo tiran el otro también, sino aquí me estoy obligando, digamos, ahorita me han pedido que termine la serie de P5, que es lo que uso para la animación es esta, esto es uso P5, porque tengo un montón de series tiradas, incluso, como se dan cuenta, yo no soy usuario de Linux, pero usuario de Windows, soy usuario de Linux, y soy número uno en algo de Windows, súper raro, de momento, pueden buscar, si quieren también pueden buscar ahorita, si quieren ahí, instalar, la arquita en Windows, mi video número uno en Windows, tengo un tema en Windows, y esta serie está dando nada, los miembros ahorita me están diciendo, qué es lo que quieren que yo grabe, y estoy intentando grabármelo, tengo ahorita como seis o siete miembros, cinco miembros, y a ellos debo que podamos ir avanzando, alguien que me apuntó en mi canal de YouTube, mira, para llegar, abren YouTube, y ponen, en mi Qt, copien el tema de la conferencia, y lo peguen, eso es genial, no saben cómo es divertido, puedo decirles esa broma, me gusta, me divierto un montón, yo sé que no soy el mejor del tema, pero sí siento que es, me expreso, o enseño de una manera que la gente entiende, si es muy diferente, cuando te gusta algo, y lo explicas, te diviertes, y pues sí es muy diferente, el cómo se recibe, pero para la gente que aún le cuesta hacer eso, les paso el link a mis compañeros, porque se los peguen por ahí, ¿verdad? Claro. Aquí dice que no va, ahí se los pego, tengo unas macros hechas en Python, para poder pasar los links, así de más descaraz, no sé si tengo otra pregunta, Sí, aquí Víctor Medrano pregunta, ¿qué ventajas tiene usar MQTT sobre otros protocolos? ¿Existen protocolos más seguros para IoT? Existen diferentes protocolos, MQTT también es seguro, puedes poner credenciales, llaves y también token de acceso para manejarlo, hay diferentes formas, aún no hay un estándar global para todo, y MQTT puede correr sobre mayoría de cosas, como Node.js, JavaScript, también sobre el Dora One, lo genial de MQTT, que mostré tal vez un poquito al principio, te recomendaría que volvieras a ver el video un poquito más atrás, es que no es tan molesto, trabajoso, como usar una request API, utilizar HTML, vamos a ver, aquí está la, la cerré, porque quiero mostrar, ¿dónde estás amiga mía? No tengo que pasar tantas ventanas, a ver, vamos por un par, aquí está, como mostré es un rato, se me olvida compartir la pantalla correcta, en vez de utilizar un request, o mandar una página web, que es una manera que muchos aún enseñan en videos, hacer un get, esto es muy costoso, porque el ciclo tiene que abrirlo, tiene que mandarlo, cerrarlo, MQTT es muy liviano, no hay que solo mandar el byte que quieres mandar información, y qué versión MQTT envía, nada más, es eficiente, es rápido, hay otros protocolos que he estado viendo, pero ninguno es tan rápido, tan aceptado, y que ya tiene un montón de compañías que lo apoyan, ¿verdad? Como ven, hay librería para casi todo, y si me encuentran un lenguaje que no esté, creo que bien lo mandan a implementar en la misma semana, porque yo que sepa, no he encontrado ninguno, me llega, alguien puso un bot, 15 semanas, megatronica 2.0, ¿quién fue este descarado? UEM, no eres tú Felipe, vamos a ver, vamos a, vamos a buscar la IP de Felipe, vamos a ver quién aquí la tiene, y lo he puesto en un ciclo de fútbol, creo yo, porque veo que te mando cada rato, ay Dios mío, hablando de eso, de combinación, vean todos estos eventos, esta conferencia, otros compañeros de la comunidad, van a hacer videos muy interesantes, y espero que nos puedan acompañar, pero ahí voy a estar también yo en el chat, vigilando. Muchísimas gracias, y sí, vamos a tener más pláticas, igual de interesantes, que la que nos compartió, Chepe, y pues, ojalá les, les guste, les interese más, el formar parte de, todas estas comunidades, ¿no? Porque pues, somos varias, que ahí nos vamos juntando, y compartiendo conocimientos, así es, y pues, Chepe, te queremos también hacer, llegar un reconocimiento, por, este, acompañarnos, y, Un pancito con café, así es, este, por, pues, por tu participación, con, con tu plática, que, estuvo, súper increíble, súper interesante, esperamos, que, que te hayas, bueno, sabemos que te divertiste mucho, y, y esperamos seguir en contacto contigo, que, si vamos haciendo más, más comunidad, compartiendo, cualquier otra actividad que me ponga a invitar, me encantaría, tengo un par de temas que también serían divertidos, poder, compartirlo con ustedes, claro, muchísimas gracias, igual también nosotros estamos ahí, para cualquier cosa, este, y, pues, muchísimas gracias, por, por estar aquí, también, por acompañarlo, acompañarnos, la media hora antes, dije que necesitaban ayuda, y dije, bueno, ya vengo, tomando el paño, nada más, sí, muchísimas gracias, verás que estuvo interesante esa conferencia, esto no es un repetido de todos los videos, si quieren ver otra conferencia, recomiendo que vayan a verlo ahí, las gracias, se les va a causarlo como la disease, Gracias por ver el video.